yo lo voy a comer con un novio por youtube y te veo que hoy se va a quitar de cuanto picante aguanto y si señores si traje algo picante y ese picante es de chipotle 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 aquí lo pueden ver pueden ver aquí y aquí tengo la cuchara para echarlo vamos a poner una musiquita aquí yo lo voy a poner esto así, cojo el cladis, cojo el mouse youtube, voy a poner la música de los gatos aquí, voy a poner un poquito para que lo puedan escuchar entonces, aquí ya tenemos la salsa, la salsa y bueno, a escuchar ahora vamos a escuchar el colombia, ahora vamos a echarlo y y un pequeño corte para buscarme la leche por si me pica vemos este vuelto aquí con la leche y si se preguntan por qué tengo tan poca leche es que pero miren todo lo que tiene ahí es que miren todo lo que tiene si lo alcanzan a ver pero tiene como un pedacito de picantes bueno y no sólo ahora me voy a un momentito aquí el ritmo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí pica, pica, de verdad, ¿verdad? Sí pica, sí pica. Pero pica mucho. A ver, ¿qué le parece? Conserva de chile o... Ingredientes. Agua. Magre blanco de alcohol. Comenta en allá abajo. Hashtag borracho. No me llamo hashtag alcohol. No, pero creo que es alcohol de mi de eso para curar la vida. Este no pico mucho, pico mucho. Chiles, chipotles, agobados, polidos. Yo le estoy diciendo que tenía un poco de gozo. Ay, no, ya está vencido. Vence el 02. 01, 19. O sea, el 2 de enero de 2019. Estamos en mayo. Todavía tengo picante. En serio. Todavía tengo picante. En serio. Todavía tengo picante. Todavía tengo picante. Para la música. Esto a mí me pica la boca. Es cosa. Ustedes pueden ver esto. Sin potles. Miren esto. Esto es una cosa que está molida. Miren el picante. No. 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 No, no. No, no. No, no. No. y bueno el final de este vídeo y espero que les haya gustado suscríbanse o si no aquí le va a pasar el no me quiero ir señor stark no me quiero ir no me quiero ir señor stark no me quiero ir no me quiero ir porque vean